Al Garabía TV, señoras y señores, otro programa más donde vamos a hablar de literatura. Bueno, tenemos unos libros para los que les gusta leer y en los que no les gusta leer tanto es clave porque van a encontrar los títulos perfectos que Pilar juntó. Exactamente, los encontré en el Garabía número 50 y son los 50 libros que no te puedes morir sin haber leído. Así que agarren papel y lápiz y siéntense a verlos. ¡Suscríbete al canal! Es maravilloso y cuando te platican un libro te dan como ganitas de leerlo más. Así creo que empezamos en la casa de chiquitos que bajaba el tío a contar lo que estaba leyendo, todos así hechizados como si estuvíamos viendo la tele y creo que de ahí viene, si te platican bien un libro, pues el gustito, o sea por lo menos la curiosidad. De piratas, cuántos libros había en casa de mi abuelo, de piratas, no solo en la biblioteca, sino en el librero del segundo piso, estaba ahí Salguer y estaba todo mundo. A mí me pasó igual con las 50 sombras de Grey, que está buenísimo, pero no me animé. Por más que te lo platicaron, no lo leíste. Hay libros que hay que decir, como dice mi querido amigo Nicolás, ese libro no lo leí y no me gustó. Hay libros así, hay otros libros, por ejemplo, que todo mundo tendría que haber leído, pero nadie ha leído. Te lo han platicado y con eso es suficiente. Eso es lo que dicen que es un clásico. Como tú y yo que debemos la lectura del Quijote todavía. Sí, yo creo que la voy a seguir debiendo, no sé. Lo que pasa es que el Quijote, que viene aquí entre los 50 libros más leídos, que vienen en el Algarabía número 50, esta revista que causó furor en su momento, porque cumplíamos 50 números, ¿en qué año fue, nena? Ay, pues no sé, tendríamos que preguntarle aquí a la... Pero bueno, el asunto es que esta lista son los 50 libros que no te puedes perder según Algarabía, porque todas las listas, como decía Borges, de inmediato se sabe lo que falta, ¿no? Se sabe que hay algo que falta, algo que sobra. Pero bueno, en 2008 sí tenías la curiosidad. En 2008 sí tenías la curiosidad. Bueno, pues resulta que estos libros que no te puedes perder, viene entre ellos El Quijote, y yo creo que El Quijote, cada vez que me lo mencionan, como este libro clásico que todo mundo debiera leer, yo creo que sí lo debes de leer siempre y cuando tengas un contexto vastísimo de lo que era la España del siglo medieval, la España que ya en el siglo XVII acarreaba todavía una estructura medieval feudal, que eran las novelas de caballería, y cómo este hombre genialmente se burla de las novelas de caballería y se burla de todo lo que hacen los héroes de las novelas de caballería a través de una historia totalmente simpática y pueril. Es como lo que nos causó Shrek en su momento, ¿no? Ajá, sí. Sí, de verdad, Shrek que rompió con todos los patrones de las películas para niños, que burlaba de los cuentos de hadas y de las princesas, y la princesa es un ogro y tal. Bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Es el burlarte de todas las novelas de caballería. Entonces, es muy difícil entenderlo en otro contexto y no hay muchas cosas que no te hacen sentido. Y además, el lenguaje es un lenguaje del siglo, de principios del siglo XVII, finales del siglo XVI. En fin, tienes que leerlo con el diccionario porque ya de entrada, o sea, todo el sombrerito es una jojada. Pero yo no lo dejaría fuera, ¿eh? No, claro que no. Yo sí le ojearía el Quijote, lo tendría en mi buro y sí lo tendría ahí. Lo ojeado muchas veces, pero nunca, y he leído capítulos, pero nunca me lo he echado de pe a pe. Ahora, si te lo leen, por ejemplo, si les da curiosidad, por ahí tenemos un podcast que hizo Carlos Bracho y que parecía que estaban todos los personajes ahí en la cabina y él los actuaba todos. Él actuaba todos. Ajá, y hizo la narración de cuando Don Quijote arremete contra el molino de vientos y que sale tirado. Y iba Sancho, súper afligido, a decirle, pero mi señor, no sé qué. Y entonces tú juras que estaba el caballo, que estaba Sancho, que estaba el molino. Entonces también así platican. Muy bien, entren a nuestros podcast. Hay una cosa interesantísima, oye, en ese podcast, cuando también viene, por ejemplo, lo que comía el Quijote, algo más de vaca que carnero, los domingos, tal. Duelos y quebrantos, y te pones a buscar qué son duelos y quebrantos, eran huevos con chicharrón. Qué rico. Se llaman torrentos, allá el chicharrón le llaman torrento. Y de hecho, no lo hacen con naranja, lo hacen más bien con manzana. No es estilo michoacán. No es estilo michoacán. Se lleva naranja. Bueno, pero a ver, vamos a empezar, porque si no, nunca vamos a acabar los 50, porque tenemos que leer, empezamos por las damas. A ver, tú. Bueno, la antología poética de mi chanox de chanox de chanox, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que decía, en Perseguirme, mundo, qué interesas, si lo único que quiero es poner bellezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las bellezas. Es una grande, entre los grandes, y también autora de Hombres Necios que Acusáis a la Mujer Sin Razón. Y cuánta cosa, porque esto es realmente cuando los letos son maravillosos. Geniales. Esos ejercicios que, y no sé cómo se llama, que son tres palabras por verso, y puedes leer la primera hacia abajo, la primera y la segunda hacia abajo. Anagramas. No, 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 no. Es una cosa bajada, es una cosa maravillosa. A ver, yo me echo memorias de Adriano, porque es un libro que me fascinó, de Margarita Yosenar, y ella dice que todo lo que conocemos de una persona es a través de segunda mano, ¿no? Las memorias de Adriano, lo que él iba a... Por eso ella lo quiso hacer en primera persona. En primera persona, exactamente. Y una época fabulosa del Imperio Romano, donde había paz, digamos, y riqueza. Esa y abundancia. Y cómo se enamora de Antinó. Bueno, bueno, no, entonces sí, es un gran libro. No es tan fácil de leer, no es tan fácil de leer, porque estás metido en la cabeza de alguien, pero es un librazo, un librazo. Luego está Frankenstein de Mary Shelley, que yo creo que es el libro que inaugura, sin duda, porque lo publica en 1818, inaugura el Romanticismo. Porque además ella estaba casada con Percy B. Shelley, que era muy amigo de Lord Byron. Es a través de una apuesta. De una apuesta donde todos se ponen a trabajar, todos se ponen a escribir. A ver quién hace el relato más espeluznante, en una noche oscura y tormentosa. Estaba muy inspirada y entonces terminó con la historia de Frankenstein, que es verdaderamente... Es que no es tan... No es de terror, sino de humanidad. No, es de amor, es romanticismo. Es de amor. Bueno, el romanticismo es terror también. Sí, digo, pero él acaba, Frankenstein acaba... Bueno, Frankenstein es el doctor. Acá es una historia que pretendía ser terrorífica del monstruo. Adán, digamos. Del monstruo y esto, pero es una historia de amor. Al final todas las historias, todas son historias de amor. De simonónicos, que a ti te encanta, Victoria. Uy, ¿qué te puedo yo decir? Crimen y castigo, que es mi máximo en la vida, me la sé perfecto de memoria. Y la que sigue también. La he leído dos veces de Fiedor Dostoyevsky y me parece genial. Y esta cosa que tiene Crimen y castigo, donde todo el tiempo te estás viendo reflejado. Las personas que somos culpígenas, todo el tiempo te estás viendo. Pero olvídate de los culpígenas, es que la psicología de cada personaje, todo es la psicología, la psicología, la psicología, y entiendes la motivación por qué Raskolnikov mata a la viejita. Exactamente. Y su delirio de grandeza, se compara con Napoleón y se compara... Sí, sí, sí. Y que no va a ser descubierto, pero después no puede. Pero después la bondad de una, la perspicacia del otro, la condición de la hermana y la mamá, así como... No, 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 es una cosa padrísima. ...víctima de la sociedad, es impactante todo. Sí, no es tan larga como la guerra y la paz, pero sí tiene que echarse su tiempecito. Vamos a un... Vamos a un corte y regresamos con los 45 que nos faltan. Regresamos. Christian Andersen es considerado el fundador de la literatura infantil moderna. Nació en 1805 en Odense, una ciudad antigua de Dinamarca. Su familia era pobre y tuvo que dejar la escuela a los 11 años para trabajar. Más tarde, pudo viajar a Copenhague con el sueño de convertirse en cantante de ópera. Allí conoció al director de teatro, Jonas Collin, quien le pagó sus estudios y lo presentó con el rey Federico VI. Andersen nunca fue cantante, pero pudo viajar por toda Europa y alcanzar la fama gracias a sus cuentos infantiles. Él murió hace casi 150 años, pero algunos de sus cuentos siguen siendo muy famosos, como La Sirenita, Pulgarcita y El Patito Feo, Algarabía. Nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Estamos de regreso aquí con los 45 libros que nos faltan, los 50 libros que no te puedes quedar sin leer antes de morir. Y el que sigue es un libro amadísimo por Victoria y por mí, porque creo que refleja realmente lo que era una mujer que pensaba diferente en una época en donde no se valía pensar diferente. No se valía pensar diferente, no se valía tener aspiraciones, porque casi que desde la cuna estabas ya condenado a tu destino. Era una canija. Y lo cierto, pues es que sí, pensaba más de lo que tenía de sus posibilidades, pero la sociedad la tenía atrapada. ¿De qué libro están hablando? De Madame Bovary. Ah, ok. De Madame Bovary, de Emma Bovary, de Emma Bovary. Los tres mosqueteros. Híjole. Por supuesto, de Alejandro Dumas. Que realmente eran cuatro, ¿no? ¿Quiénes son? Es Atos Potos y Aramis y después llega... D'Artagnan. D'Artagnan, ¿no? A mí me gustó más la película de Tintán que la novela. Que la de Cantinflas. Oye, yo iba a decir una con Crimen y Castigo, que hay una serie ahora buena, muy buena, que se llama The Flight Attendant, y toda la película está basada en una lectura de Fyodor Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Está muy buena también. Está muy buena la serie. Está muy buena. Después, Drácula de Bram Stoker, que yo digo que es la que termina con el romanticismo. Qué cosa, empieza Frankenstein y acaba Drácula. Sí, porque es de 1898. O sea, ya es el último reducto de lo romántico. Ya después del siglo XX ya no nos da el romanticismo. Es anterior, en 1867. Ahorita la vamos a ver. Ah, ya. Ahorita la vamos a ver. Y es la que sigue, Robert Stevenson. Y después, rematamos este apartado con 20 mil lenguas de viaje sumadino de Julio Verne. Que ahí yo empecé a ser mi aficionado a la lectura un poco más seria después de Chanock y Condorito, porque mi papá me regaló las obras completas de Julio Verne. Julio Verne. Entonces yo cuando empecé a leer eso, que ya te cansaban las caricaturas, solamente había un canal, empezabas a leer y el Capitán Nemo y el submarino y un pulpo gigante, un kraken. El kraken. No te vuelves, dices, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Oigan, y doctor, ya que se lo pasaron muy rápido, pero es la, o sea, realmente la obra que refleja la naturaleza humana. Ahorita viene. O sea, se adelanta Freud en el yo, el ego y el super yo, en cómo somos una persona y somos otra, y todos tenemos el otro el mismo. Hay un artículo en el Garavilla, que pueden entrar a garavilla.com, se llama El otro el mismo, que es escrito por su servilleta, y habla de esto justamente. Las anónimas, ¿cuáles son? El azarillo de Tormes, para empezar, es el gran libro de... ¿Cómo me he reído con ese libro? Es que este sí era un truancillo, ¿eh? Y también es difícil de entender, si no conoces bien la España del Renacimiento, pero hay cosas muy chistosas, eso de que el Hidalgo se ponía en las barbas, se ponía migajas, porque era tan pobre, que vivía en el palacio y todo, pero ya no tenía ni qué comer. Ya no tenía ninguno de sus sirvientes que existían en la casa, ni nada de esto, y vivía él con el perro, pero él se ponía con migajas, que se ponía adrede así, y con un mondadientes en la puerta para que la gente viera que él había comido. Que él había comido. Exactamente. Pero nos saltamos las mil. Las mil y una noches. ¿Cuáles son esas? Pues son unas noches que pasaron ahí contando cuentos de Cherezada, y ya sabes, son historias realmente maravillosas, cada una de las historias, y pues todo sucede en Medio Oriente, son... ¿Sabes qué? El otro día yo pensé que si me metieran a la cárcel, que no digo, espero que nadie me metiera a la cárcel, nunca, ¿no? Pero que si yo estuviera en una cárcel, ¿qué haría? Y yo creo que yo haría lo que hizo Cherezada, contarles historias a las mismas personas. A las mismas personas. Chistes. Sí, cortar historias. Porque así evitaba... Que la mataran. Que la mataran. Le cuento si relatos breves, tenemos el primero es ficciones, ¿cuál es ese? ¿Tú sabes? Nada más y nada menos Jorge Luis Borges, con el libro más reconocido, más reconocido de él, porque viene ahí, el jardín de los senderos que se bifurcan, el Aleph, que es esta alegoría del Internet, yo digo que él imaginó el Internet antes de que el Internet existiera, porque él cuenta que allí Beatriz Viterbo y él en ese sótano, en aquel lugar en Palermo, encontraron un lugar, una... ni siquiera dice la figura como era, pero que esta figura que reflejaba todo el universo, todos los tiempos, todas las cosas, todo el conocimiento humano estaba ahí, ¿no? No quiero decir que en la web esté todo, pero bueno, ahí sí. La relación es extraordinaria. Y nada más que me cita que no solamente viene el Aleph, también viene Dolce's Requiem, también viene el informe de Brody, o sea, vienen grandes cuentos. No tiene desperdicio. Funes en memorias. Funes en memorias. El que dice que se podría acordar todo lo que pasaba en un día, pero para relatarlo se tardaba... Un día. Exacto. O sea, te lo relataba con tal detalle que no estaba un día exactamente el mismo tiempo. La relación es extraordinaria, es uno de mis videos favoritos. ¿Por qué le pusieron la relación extraordinaria? ¿En inglés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tales of... Tales of... no me acuerdo. Mystery and Imagination. Ah, Tales of Mystery and Imagination, sí. Bueno, Librazo... ¿La relación extraordinaria es eso? Tiene que ver, ¿no? Tiene que leerlo, son cuentos increíbles. Viene el derrumbe de la casa de Husserl, viene Berenice, viene el gato negro, viene el barril de amontillado, es grande entre los grandes. El barril de amontillado. Cuentos de Chekhov. Tú que eres cuentista, tú que eres cuentista, ¿te gusta Chekhov? Me fascina. El cuento del perrito, de la dama del perrito. Oye, pero yo creo que Chekhov entendió la naturaleza humana de una manera que nadie lo pudo haber entendido antes, ¿no? Y igual, otra vez, eres de la época ya más como costumbrista y entonces el retrato de la gente todo el tiempo y todos los personajes, desarrolla personajes en relatos muy breves, desarrolla, desarrolla, desarrolla personajes. Increíble. Y todos son increíbles y fascinantes. Lo tengo en mi buro. Con Fabulario de Juan José Arreola, que es grande de los grandes. Me pongo de pie. El vestiario de Julio Cortázar, donde viene la casa tomada y carta de una señorita en París donde se vomita conejitos. Vamos a un corte. Ah, no, vamos a mi cápsula, ¿no? Ah, claro. Usted está distraído ahí con la historia. No, pues imagínate, vestiario y... ¿Quién se va a acordar de la cápsula de Pilar? No, pero sí, no se la pierdan porque Pilar nos va a hablar de qué podemos aprender, de qué podemos sacar del estudio de los órganos sexuales de los alacranes en México. En México. Muy bien. En la zona del sureste, nada más. En la zona del sureste. Decía Mark Twain que un clásico es un libro que todo el mundo dice haber leído, pero que nadie lee. ¿Por qué? Y por clásico, ¿qué entendemos? Porque hay una confusión cuando alguien nos dice que le gusta la música clásica. Decimos, a mí me gusta la música clásica. ¿Qué quiere decir la música clásica? La convencional, la típica, ¿no? Porque también decimos, ay, es clásico que llegue pedo ese güey, ¿no? Es clásico, es típico. La música clásica se refiere nada más a un periodo realmente, es el periodo del siglo XVII, ¿no? El final del XVII y todo el XVIII es la música clásica. Estamos hablando de música medieval, donde no había tantos instrumentos. Luego viene el renacimiento, ahí viene la música barroca, digamos, con todo este Haydn, Bach y todas esas cosas. Luego viene la música clásica, donde está Mozart, obviamente. Y después ya vendría la música romántica, que está Schumann y Schubert, Beethoven, que dicen que es el último de los clásicos y el primero de los románticos. Entonces, solamente un periodo de música es música clásica. Realmente le debemos decir música culta, pero el uso hace la norma y todo el mundo se refiere a clásico. Te gusta la música clásica. Bueno, a mí no. Así que vamos a un corte y volvemos. Señoras y señores, vamos a irnos de bolón ping-pong, porque vamos con 17 y faltan como 20 y tantos. El XVIII es la antología poética de Jaime Sabines. Mi jefe de jefe. Entre los escombros de mi alma, búscame y escúchame, no es que muera de amor, muero de ti. Eso no hay que decir ya más. ¿Y qué tal los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, por supuesto? Obviamente, obviamente. Poema 20. Más tristes esta noche. Poema 20. La noche está estrellada y tú te vas a la chingada. No lo sé. Luego el romancero gitano, donde viene y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Grande entre ellos. Y luego la novela latinoamericana, vayamos rapidísimo con, obviamente, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Dos crímenes de tu adorado Jorge Ibarguengoya. Jorge Ibarguengoya, me pongo de pie. Aura de Carlos Fuentes, que también es una joyita que te ves en una sentada. Una joya. Y noticias en la segunda persona. La única novela que te ves en segunda persona. En segunda persona. Y noticias del imperio. De Fernando del Paso, que te ves en muchísimas sentadas, pero son... Pero esa forma de hablar de Carlota. No, 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 no. Esa voz de Carlota. Maravilloso. Cien años de soledad que sigue siendo entrañable después de que pasaron ya más de 55 años de que la sacó. La tregua de Mario Benedetti, creo que es su mejor libro. El túnel de Ernesto Sábato. Y la invención de Morel, de tu adorado Adolfo. Es una novela de 1940. De ciencia ficción. Que ahorita, si es una novela de ciencia ficción, podría estar totalmente al día. Y Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. Que son las aventuras del trap Pantaleón con sus visitadoras. Bueno, lo visitaba, pues lo visitaba. Lo visitaba. Para la vida. Fíjate que este es uno de los que decíamos que yo tengo pendiente. Y nunca he leído a Pessoa con el libro del desasiego. Somos quienes no somos. La vida es veloz y triste. El ruido de las olas por la noche es el ruido de la noche. Bueno, lo voy a tener que leer. A mí me gusta mucho Pessoa, pero he leído más poesía. El guardián entre centeno. Bueno, lo he leído desde adolescente. Lo he leído yo. Lo he leído primero como en español y nos cayó fatal. Y luego ya empezó. Yo tengo un libro bilingüe y me encanta. Oscar Keaton. ¿Cómo olvidarse de Oscar Keaton? El niñito que tocaba el tambor de hojalata. Y se metía en las faldas de su abuela para esconderse. Que olía de arente. Que olía de arente. Pero nos saltamos el guardián entre el senador. No, ya lo dijimos. Ya, ya, ya. El tambor de hojalata. La insoportable le verdad el ser de mi lancundera. De mi lancundera. O todo lo que mi lancundera haga, diga o pueda hacer es maravilloso. Y el extranjero de Albert Camus, ese sí se los debo. Yo no lo he leído. Grandiosa. No, lo que pasa es que él se va a África, a las colonias. Es preciosa. Y la primera frase dice, esta noche me dijeron que mi madre me ha muerto. La verdad no sentí nada. Hace tanto calor. Y en lengua inglesa, ¿qué les parecen las aventuras de Sherlock Holmes? Bueno, las tengo completas. De Arthur Conan Doyle. Las tengo completas, las he leído todas. Un personaje hasatazo. Ya visité su casa. Aquí no está su casa. Y teníamos su guía. Decía, aquí hacía sus experimentos en un inglés maravilloso. Y el que sigue, Jack Sherlock Holmes y Un Mundo Feliz y Brave New World, está en mis top tres. Alfa, beta, gamma, delta. Y la rebelión en la granja de George Orwell. Bueno, me pusieron tres de mis tres favoritos. Todos los animales somos iguales, pero ya no son los animales más iguales que otros. Más iguales que otros. Y el corazón de las tinieblas de Joseph Cornell. ¡Qué relato! Este relato donde él se ve en medio de la selva, en unas minas, en los mares del sur, una angustia total. Pero es que solamente Joseph Cornell puede reflejar. Y de ahí nos vamos al retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. De Oscar Wilde. Moby Dick, de Herman Melville. ¿Qué te voy a decir? Este no lo he leído. ¿No has leído Moby Dick? Moby Dick. No, a mí yo sí le he leído. Esa obsesión de Capitán de la Haft por la movilidad. Ese tipo de personajes a mí me son... La acabé así con... Otra vuelta de... Ya me tenía hasta la madre. Otra vuelta de tuerca que en inglés es... ¿De Henry James? Ajá. En inglés quiere decir... Another turn of the school quiere decirle... No, no quiere decir eso. Quiere decir... Another turn of the school es una raya más al tigre. O sea, un poco más... Otro problema más dentro del problema. De Henry James y Lolita de Vladimir Nabokov. Ay, Lolita. 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 La 41 y apuérmonos. La montaña mágica de Thomas Mann. Él se va a vivir en un sanatorio. Yo los envidiaba a muchísimas personas que se llaman... En las montañas suizas. Hace unos años viviendo en un sanatorio en las montañas suizas, comiendo como reyes, y viendo como reyes, fumando como reyes, todo. Y van de la mano la metamorfosis de Kafka y el lobo este pario de Germán. Pario de Germán, que es... Bueno, la metamorfosis, una maravilla. Ajá. Yo Germán no lo he leído. Ese es uno que todo el mundo dice que ha leído. Yo apenas lo leí. No, yo sí lo leí. Para hacer una minivicción a propósito de eso. El ensayo del laberinto de la soledad de Octavio Paz, que a mí no es santo de mi devoción, pero... Este lo he leído nada más por cachos. Yo también por cachos. Y lo leíste para hacer... Para hacer el prólogo de chingonario. Enseño sobre la ceguera de José Saramago, que han hecho muchas obras de teatro y hasta películas sobre él. Pues es que todo el mundo se queda... Y luego tenemos en el 48, Tartufo de Moliere, que hay que leerla. Porque ya estamos en el teatro. Que ya es el teatro. Hamlet, To be or not to be, that's the world worth. Llegamos al número 50. ¿Tu vips o no tu vips? Mañana en la batalla piense en mí de Javier María Sotro. A mí se me hace que alguien se lo metió aquí. Alguien lo metió a huevo. Algo quité, sí, algo quité. Está sesgado este estudio. Pero se los prometo que ahora que salga el Garabéa número 200 en diciembre, que la va a tener en sus manos, van a venir los 200 libros que no se pueden morir sin leer y que así ya no estén comprando el TV y notas, esas cosas, en plenso tiempo en lo que debe de ser. Y sobre todo en aprender datos curiosos como los que Fernando nos va a decir. O inútiles o qué. Yo le llamo el Cello Holmes de la cultura barata. Sí, fíjense que en 1993 se estrelló un F-16 en Estados Unidos, estos aviones de batalla que cuestan, en el 93 costaba 18 millones de dólares, ahorita debe costar 100 millones de dólares, un F-16, porque tienen una cosa que se llama, este, pit no sé qué, que es donde hacen pipí. Y van a 500 kilómetros por hora, o 800 kilómetros por hora, pero les dan ganas de hacer pipí. Entonces tienen una cosita que tiene como arena, donde haces pipí y se hace una gelatina para no, pero habría que quitarse, ahora ya no, el cinturón, agarrar la cosita. Ajá, ¿y ahora? Y el cinturón se trabó con la palanca y, adiós. Y no me atró tanta chela antes. Y murió, murió, murió con el pajarina, con el pajarina afuera. Por eso mi mamá siempre, antes de salir, decían, al baño, porque no voy a parar. No voy a parar, y entonces, pero no tengo ganas, claro que tienes ganas de una vez. Exacto. O como mi abuelita, que decía, nada más me lavo las manos, voy al baño y nos vamos. Señores, no se pierdan estos libros, váyanse ahorita a su lista de online, pídanlos en Kindle, pídanlos en lo que sea, y busquen al Garabia número 50, que también la tenemos ya en el Garabia.com. En la librería digital la pueden leer completita. Adiós. Música Música